Los inhibidores de frecuencia de la prisión de Botafuegos están en su mayoría estropeados y los que están activos tienen una tecnología obsoleta que no impide el uso de telefonía móvil desde dentro de la cárcel. Quien quiera llamar desde dentro de la prisión por teléfono puede hacerlo sin ningún problema. Aseguran que estos inhibidores se instalaron en el año 2008 cuando la tecnología era de 2G y 3G y actualmente la tecnología de la telefonía móvil es 5G. Así mismo el pasado 9 de julio el secretario general de instituciones penitenciarias Ángel Luis Ortiz visitó la cárcel de Botafuegos, un encuentro que sirvió para debatir sobre los principales problemas que tiene la prisión algecireña como por ejemplo las agresiones a funcionarios de prisiones. Cada 36 horas sufrimos una agresión en cualquier centro de España. En Algeciras en los 15 últimos años hemos salido una agresión al mes, eso es lo que aportamos nosotros a las estadísticas nacionales, pero él no reconoce nada y me sorprende la primera vez en tantísimos años como llevo que diga que el colectivo de médicos y el colectivo de maestros que sea más agredido que nosotros. Denuncian además que en los últimos meses tienen conocimiento que por Botafuegos han sobrevolado drones, el problema señalan es que podrían introducir de esta manera objetos prohibidos en la prisión.